hola qué tal amigos y bienvenidos nuevamente a este canal barrio les saluda y les trae un dato que tenemos que analizar todos porque con la llegada de rubén de la barrera a la selecta pues se ha reabierto el debate nuevamente sobre la estabilidad laboral que tienen los entrenadores en el salvador curiosamente en el puesto máximo no que es el de seleccionador nacional absoluto yo creo que rubén de la barrera pues apenas está comenzando su antecesor hugo pérez fue víctima de toda esta convulsa situación que viven los entrenadores en el país la poca paciencia también la poca digamos tolerancia a la crítica en algunos puntos yo creo que quedó retratado en el proceso anterior de hugo pérez todo lo que desencadena el porque un técnico estando incluso con los con las ideas tan claras estando tan convencido de lo que tiene que hacer y teniendo un propósito tan firme incluso así le toca pues ahuecar de la máxima silla del fútbol salvadoreño pero aquí lo que venimos a analizar es la estadística así que quédense hasta el final del vídeo porque les tengo un número que muchos de ustedes les va a poner los pelos de punta y bien básicamente la selecta se ha convertido en una de las mayores trituradoras de técnicos que hay en no sólo en concacaf sino que en el mundo entero mucha gente se ha hecho eco de los números los cuales que yo quiero que repasemos aquí también cuántos técnicos han pasado en los últimos 30 años y justamente es en ese período en el que más entrenadores han desfilado por el banquillo de la selecta estamos viendo aquí una lista que obviamente está a disposición de todos está en wikipedia no hay donde perderse sólo estoy retomando el el extracto de esta tabla de lo que arranca con el brasileño jorge vieira allá en 1993 hace 30 años continúa con el chileno néstor matamala josé omar pastoriz el argentino y que en paz descanse armando contra las palmas uno de los nacionales y también el famosísimo y añoradísimo en algunos casos milovan jorich el técnico serbio desfiló por ahí mariño pérez quien por cierto hace unos días falleció y nos enteramos de esa triste noticia le mandamos un abrazo a su familia a sus seres queridos y a quienes todavía lo recuerdan y así hay muchos entrenadores nos destaca creo que de los pocos que han estado dos veces se encuentran por un lado el compatriota armando contreras palmas que es un entrenador de larga trayectoria en nuestro país posteriormente carlos de los covos el mexicano que tuvo dos etapas como ustedes recuerdan y bueno la última década fue también yo creo que superó por todo a la década de los dos miles no desde josé luís rugamas y su interinato hasta hugo pérez no que que por ahí ascendió como asistente o como alguien que se iba a encargar de las fuerzas básicas digámoslo o de las selecciones menores de nuestro país y hay toda clase de entrenador que podemos ver aquí campeones nacionales hay técnicos nuevos hay gente que ha sido totalmente reconocida y con gran reputación en el área como ramón maradiaga como eduardo lara que también tiene su prestigio en sudamérica entonces estamos hablando de que la selecta ha tenido 23 entrenadores en 30 años es un número que marea sinceramente y hay que hacer también una acotación a todo esto es un aporte que yo quisiera darles es que recordemos que justamente es en esta época entre los 90 y los actuales 2020 en que la cantidad de partidos que se juegan en el fútbol mundial se dispara de una manera increíble no y les voy a poner un ejemplo para que se den cuenta de cómo esto también ha permeado en el esquema de selecciones nacionales para los años 90 o 2000 para clasificar a un mundial a ti te restaban quizás disputar una suerte de 10 partidos a lo mucho por ahí también podría haber 15 no contando digamos los 10 de la hexagonal más unos cuantos de eliminatoria yo creo que el número de encuentros no se extendía por más de 20 siendo exagerado si era una de las peores selecciones de la región ahora con la última octagonal en la que se disputaron un total de 56 partidos sólo en esa fase final sin contar los repechajes previos y el repechaje intercontinental que disputó luego costa rica estamos hablando que cada selección mínimo le tocaron 16 partidos para acceder al mundial y si eras un equipo por ejemplo como panamá que todavía disfrutó unas cuantas fases previas el número básicamente se suma a 25 y a esto hay que todavía ponerle los encuentros de copa oro que ahora hay eliminatorias para copa oro ahora hay también liga de naciones de la conca ya casi no quedan chances de ser amistosos y hoy todos los partidos son casi que oficiales incluso los pocos amistosos que hay cuentan para un ranking fifa que después sirve para quedar bien posicionado en los bombos de cada sorteo de cada torneo entonces estamos hablando de que la cantidad y la trascendencia de los partidos de selecciones ha aumentado de una manera considerable en los últimos 20 años y esto se ha visto reflejado en el cambio de técnicos que ha sufrido de la selecta no si de por sí cada mal resultado propiciaba la salida de cada entrenador ahora eso es todavía más frecuente porque los ciclos de objetivos alcanzados y no logrados también se acorta demasiado entonces yo creo que eso influye demasiado en todo este análisis y es así como hemos llegado a que rubén de la barrera sea nuestro más reciente entrenador no viniendo todavía de un periodo que para nosotros fue bastante largo y desgastante al menos en lo mediático como fue el de hugo pérez que sabemos cómo terminó la cosa pero dos años para un seleccionador nacional en cualquier parte del mundo creo que es hasta muy poco en algunos casos entonces creo que un poco la sensación está distorsionada gracias a los cambios que se han producido en el mundo del fútbol y a como el tema de selecciones nacionales también se ha vuelto pues cada vez más frenético no creo que por ahí hay que analizar un poco eso también a la hora de ver estas tablas de entrenadores no estoy diciendo que esté bien o que esté mal quitar técnicos simplemente es algo que para mí incide demasiado y que muy poca gente ha estado poniendo sobre la lupa pero ustedes también son libres de opinar al respecto si creen que estoy equivocado o creen que hay otras cosas que hay que analizar para esta trituradora de técnicos en la que se ha convertido la selecta déjenlo en la caja de comentarios y yo gustosamente los leo suscríbanse al canal y no olviden dejar su like y compartir a sus amigos si les ha gustado el material nos encontramos en la próxima chao y 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 Gracias por ver el video.